Aunque tú vayas por otro camino y aunque jamás Era una petición desde New Jersey Está muy bien, hay que complacerles, Lolita de Mía, ¿no? Sí ¿Cuál es la nacionalidad de Mía? ¿Española? Mía, sí, suena, ¿no? Hombre Deja a ver cómo usan las veces, a ver No está tan española Es que no, en toda España se habla... ¿Puede ser andaluza? Con Z La cantante es Mía Mía ¿Cómo es? ¿Lolita? No, es Lolita, es Lolita Flores Hombre Hombre, tío El tema Lolita de Mía, qué bruto, ¿no? Pero qué bestia, oye, ñaño Se me chispo, tío Le digo, ¿cómo se llama la canción? Lolita ¿Quién canta? Mía Mía Pensé que era Mía Faro Es Mía, es Lolita Flores Pero si hay una cantante que se llama Mía Pero no Mía Faro, Mía, Mía Sí, sí hay ¿No es cierto, claro? Sí, claro María Dolores González Flores Y canta... Hija de la gran Lola Flores Hija de Lola Flores, por supuestamente ¿Dónde nació? Hermana de Rosario y de Antonio Lolita nace en Madrid Podemos cantar algo de Rosario En el cincuenta y ocho De los flores, solo cosas de los flores Especial Pero lo de siempre Va ¿Podemos? Ponle El meneíto Ya le hemos cantado unas ocho veces ¿Has escuchado cantar a la hija de... De Diego Verdaguer con Amanda Miguel? No No, no, Rosario No me acuerdo Oye, pero es... Ya está A ver, hoy cantamos esa también Sensacional La que dice... John Lyon, King Salon Good morning, John ¿Cuál? Sí ¿Sabes cómo se llama? Eh, no Pero oye, canta de todo Se sabe espectacular No me acuerdo el nombre Ya lo vamos a buscar No me acuerdo Pregúntame para ver si yo sé Vamos, vamos El meneíto con Rosario Hija de Lola Flores ¡Vámonos, señores! ¡Que sabe nadie! ¡Alelucio! La gente está comentando Un personaje muy raro Que siempre se está acordando Y no hay forma de aguantarlo El tipo es pura candela Y siempre está intrometido Cuando usted menos lo piensa Se aparece como un piro Y le dicen me Ay, meneíto me Y me, y me Y le dicen me Y meneíto me Y me, y me Oígame, señor ¿Qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Oígame, señor ¿Qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Zapateando, zapateando Santo Domingo se une al El otro día en mi barrio Una casa cogió fuego Y el tipo que estaba al lado Cercano entre los bomberos Una señora gritó Ayúdeme, jovencito Y el cerco se le acercó Y le dijo en el oído Yo no soy un bomberito Un bomberito Un bomberito Y yo no soy un bomberito Un bomberito Oígame, señor ¿Qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Oígame, señor ¿Qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Oígame, señor ¿Qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Oígame, señor ¿Qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Habrá venido de Marte, montado en un borreito Que gran misterio tendrá Ay este meneíto, y diga su nombre pila Y juré que no hay pedido El fresco que es una mina Así llorando le dijo Y meneíto me, y meneíto me Y meneíto me, y meneíto me Oígame señor que tiene usted Un meneíto que yo no sé Oígame señor que tiene usted Un meneíto que yo no sé Oígame señor que tiene usted Un meneíto que yo no sé Oígame señor que tiene usted Un meneíto que yo no sé Y meneíto me 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 Oígame señor que tiene usted Un meneíto que yo no sé Bravo Estuvo muy bien Sí Hombre Podemos tener una misallada Sí Hombre déjame Es una canción que ganó el El Euro No sé si fue el euro Sí Estoy hablando de Eurovisión Sí Hombre como es que se llama esa canción De los hermanos Amaya De los hermanos Amaya Por favor A ver pero como se llama la canción Hombre que se me ha escapado Pero es De los hermanos Amaya Hermanos Amaya Ganadora de Lejos de ti He sentido amor A ver vamos a ver Te doy los nombres de las canciones Y tú te vas a acordar el nombre Hombre Sí Venga entonces Lejos de ti Mi amor por ella Báilame Por culpa de mi orgullo Nunca más Déjame Mentira Por un rato Hasta que llegaste tú Como le explico a mi corazón Que le digo a mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Amores que matan Te alejaste El mundo da vueltas No te olvido La rebaloza Ven junto a mí Mi dulce niña Te voy a enamorar Hombre Pero busca la canción Con la que ganaron Un festival internacional Que nos llevó a la gloria Canción Ganadora Eurovisión 2018 No 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 puede ser No es una canción De los 60 o 70 Muy antigua Muy antigua Amaya hermanos Canción Ganadora Euro Vamos ahí Y no sé si es Euro Como tú Como lo hizo Como tú parece que Pone como tú El hermano Amaya Para decir La que quiere Loco este Ya está con la comida El patito Es una desesperación Del hombre Por engusir Pero qué Qué locura La canción más famosa De los Amaya Por favor De los hermanos Amaya La canción más famosa Bueno encantado Si alguien nos puede informar Eso pero en interno Nada más Porque no queremos Escuchar vuestras voces Hermanos Amaya Amaya A ver Están aquí O no están aquí Amaya Amaya Sí ¿Cómo le explico A mi corazón No creo Lo voy a extrañar Salen cumbias ¿No? Sí Pero no O son los hermanos Amaya Son españoles O no O son los hermanos Amaya Los hermanos Amaya Esa es la canción Claro Es famosísima Famosísima Que empieza Que yo sé que le va a gustar A ustedes muchísimo Si es la que yo estoy pensando ¿Sabes qué? Cuando sepas lo que quieres Hombre Me ha jugado una mala pasada La memoria Sí Porque no asoma Hombre Pero alguien del público Los Amayas son como Más cumbieros Mira No, no, no Los hermanos Amaya Españoles Esta, esta es Esta es ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, vete, vete Vete De los hermanos Amaya Pero españoles Vete letra Amaya Ponle por favor Esta es la más famosa Ya la tengo Vamos Es un lío Tenemos problemas con la letra Pero era esa, ¿viste? Gracias 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 Yo recuerdo Mi hermano ha escuchado En esta canción La canción es Vete de aquí No, vete Vete Vete, simplemente vete De los hermanos Amaya Amaya, ya te doy el año ¿Te habéis escuchado o no, paladito? Sí, claro No es en Univision Es otro, San Remo ¿San Remo? Ah, mira San Remo ¿Cómo se llama la canción? Vete de los hermanos Amaya Vete hermanos Amaya Ahorita cuando ya sabemos Escriben todos a decir Estamos esperando la lectura Del mail Es larguísimo Déjalo Pero ¿Cómo largo? Largo, largo Hay nomás Un curso de edición De un equipo Que se llama Avid ¿Puedes conocerlo? Pero digo ¿Y por qué es tan largo el texto? Porque hay que explicar Mandar el correo Fuentes El original Donde se me convoca Claro Se me comprende Para que quede Con ese mandas Y luego escribes tu texto Y cuál es la Al revés Primero el texto Y luego la Y tu texto es largo ¿Cuál es el texto más largo? Bueno que ¿Cuál es el texto más largo? Ya no hay caballeros El de la fuente El de la fuente Ya no hay caballeros Como palao Pues el llovito va Con Gypsy Kings Yo Va Que un nombre Busca hija de Amanda Miguel Y va a comer El nombre ¿Hotel California o no? ¿Hotel California con qué? Hotel Carchifornia Mejor Riafana No O el otro ¿Cómo se llama la canción? Que nombraste recién En Caiki La que nombraste Hace 10 segundos El interno No ¿Nombraste? Hotel Carchifornia Hotel Carchifornia No sé cuál me diga En Guayaquil había En Guayaquil dice Que había una recensión Que se llamaba Loro Verde Era de un político Ya fallecido Pero no O sea había el famoso hotel ¿Te acuerdas? Era Loro Verde Claro El Loro Homero Bótale por favor Pero era matadero Ese era deshuesadero Yo digo Yo no conocí Juan Leo ¿Nunca conociste? No, nunca he ido Juan Leo ¿Qué fue este Patricio? Ese era matadero Esa falta de mundo Por ejemplo Cualquiera ahí tiene un montón de Canta hasta de Michael Jackson Hotel California Lucio Ten la gentileza ¿Quién de la hija? La hija es raro Canciones tiene un montón La versión de Gypsy Kings De Hotel California Y a esa cantamos Ya Queremos en eso Es bellísima Vamos, vamos Fatal Bellísima Ah, ok Vamos Esa no he escuchado Hubiera escuchado una vez Es espectacular Dale Cuéntale Lucio ¿Sabe de qué año es 20? No tengas miedo Vete año 77 1977 77, claro La nogra de San Remo, ¿no? Tú aplaude ya Vete No cantes No cantes Tú aplaude Así Vas a cantar tú, Kiki Solo Canción de estreno, ¿eh? Estos son de los gitanos Los reyes gitanos Y ese quién A ver, atento para el aplauso Atento para el aplauso Usted aplaude a un ritmo Y yo aplaude a otro Y se me entremezcla ¿Quieres que no hable? No, no, no Por favor Que no hable, no Solo voy a aplaudir Si alguien tiene castañona Sería mucho mejor Lleva el zapateado Juan Leo Vamos a zapatear Vamos a zapatear Juan Leo Pero solo con el uno Porque El otro tienes un hueco El zapateado Cierra los ojos Y déjate llevar el Kiki Yo le hago Sí Para que digas así Cierra los ojos Y déjate llevar el Kiki Esa propuesta es indecente Esa era una de mis tácticas Bastante indecorosa la propuesta Esa era una de mis tácticas Sí Cierra los ojos Cierra los ojos Y déjate llevar por el entusiasmo Aquí no va a pasar nada De lo que tú no quieras Esa Mira Ha sabido, ¿no? Ahora Por el camino del desierto El viento me despeina Sube la luna de colita Una luna de nadie Ella de lo lejos Una luz entera La idea de mi estar Que a la pura noche Ahí estaba la entrada Y la campana sonar Y me dijo Mi amor mismo Que todo el olor del cielo Ella siempre es una bella En muestra del camino Solo se convirtió Y yo te dije diciendo Yo me encantaba Me encantado, me encantinado Campeón de estreno de nosotros, no lo habíamos cantado antes Vamos a los coros, ¿eh? Ella era al lado que brillaba, tenía un Mercedes Rodeada de un guapo, ella llamaba amigo Cuando viene el espacio, de la tumba de verano Ella era para recordar, y otra para olvidar La peguilla capital, que sirva el vino Y me di con un amor, he tenido ese alcohol Desde 69, la voz seguía llamando Vente a la hora de petar, la noche para decir Welcome to Hotel California Such a lovely place, such a lovely place Such a lovely place Welcome to the hotel California Such a lovely place, such a lovely place El espejo en el techo, champaña en el hielo Y ella dijo, somos todos prisioneros Somos todos prisioneros, por propia voluntad Y en los cuartos principales, hacen sucia esta Ataca acá a la bestia, pero no lo logra matar Patricio Welcome to the hotel California Cheers now Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place Welcome to the hotel California Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place ¡Esa es! Muy bien, muy bien Hablando Jugadas La verdad, primera vez que la escucho Véngase, pero véngase de patas Sí, de patas gordas Donde mi capi disfruta de los mejores cangrejos criollos enormes Y la inigualable turbina que es arroz con pulpa de cangrejo Acompañado de la salsa de la casa José el Capitán Cangrejo te espera En sus cinco locales La Luz, Juan Huiltagua, Floresta, San Rafael y Cumbayá Martes Gold, dos patas gorda, precio de normal Concha tu miércoles, dos por uno en Conchas Asadas Jueves de Duty Free Síguenos en nuestras redes sociales José el Capitán Cangrejo Navega a la más alta velocidad con Celerity El mejor internet vibra óptica para hogares En las noches vuela gratis hasta cien megas Sin importar tu plan contratado Comunícate, uno ochocientos setenta ochenta noventa Uno ochocientos setenta ochenta noventa Con Continental nada detendrá tu camión Compra cuatro llantas, once rim veintidós punto cinco O seis llantas, dos quince setenta y cinco rim diecisiete punto cinco Y recibe totalmente gratis un bono de diez el de cuarenta dólares Te esperamos en nuestros Conti Truck Center O Elco Tires a nivel nacional Boxeo y Honor Te invita a la velada pugilística Prueba de fuego Quito, sábado trece de abril, veinte horas En el Coliseo del Colegio de Eufrasia Adquiere hoy tu boleto en Ticket Show Y participas de dos viajes todo pagado a Las Vegas Y así ser parte de la pelea por el título del mundo Entre Saúl Canelo y Daniel Jacobs Te invita a Boxeo y Honor La Radio Redonda Inicio de espacio publicitario En el trabajo y la obra no corremos riesgos Por eso confiamos en la Ford Ranger Curia Desde que la camioneta llegó, el trabajo se ha multiplicado Lo que antes lo hacía en dos viajes, ahora lo hago en uno Un potente motor turbodiesel de 2.2 litros con la mejor tecnología Ford Encuéntralas en dos versiones, 4x4 y 4x2 Ford Ranger Curia, trabajo que deja huella Promoción limitada desde 28.560 dólares masiva Aprovecha las últimas unidades en todos nuestros concesionarios a nivel nacional Quito Motors Fin de espacio publicitario La Radio Redonda La pasión del fútbol no se transmite por las radios La pasión del fútbol se siente y se vive por la Radio Redonda El fútbol es fortaleza, el fútbol es fanaticada El fútbol es la Radio Redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio Redonda Hablando Jugadas Hablando Jugadas Te hace reír para la hito Juanito Leo, te das cuenta Juanito Leo Tiene todo, todo un, una trupé Una trupé, claro Juanito Acá solo como piche la volqueta Como decía el amigo Mario La próxima semana hemos de estar ahí En los entrenamientos de los pugilistas Una muy buena cartelera que se va a desarrollar el próximo sábado Próximo, el de la otra semana El Día del Maestro El Día del Maestro, Longaniza Sábado 13 de abril Sábado 13 El Día del Maestro Una programación Ecuador-Mex Mixta Sí Hombres y mujeres Claro, hay Claro Cuéntame, cuéntame la cartela Una pelea de mujer Erika Sedeño de Ecuador Alejandra La Roquera Guzmán La Roquera Ya ¿En qué categoría? La verdad ahí se me ¿O qué peso es? No te acuerdas Ese, del de ellas, no sé De ese Ya, de los caballeros Mediano El de Marlon Aguas Volvió Marlon Aguas Volvió Marlon Aguas ¿Con quién va a pelear Marlon? Con Adrián Campos ¿Sabes qué? Él es el 9 de agosto también ¿Nueve de agosto? Nacido el 9, claro Pero de un año Obviamente posterior ¿Y quién es el 9 de agosto? Yo O sea, tú eres 9 y el pequeño El 10, pero un año menor No, no, yo sé Yo sé un año, un día mayor a él Pero, por ejemplo, el 9 de agosto Festejas tu cumpleaños y el 10 festeja a él Pues no es que festeja un año después No, no, festeja el día siguiente Claro, festeja, claro Eso lo digo Y el 9 es Marlon Aguas Marlon Aguas Él fue a pelear por allá Pero alguna cosa sucedió No, no Y Boni No le entregaron No, no le entregaron Se arregló por una bolsa Y a la hora de la verdad Por decirte, le ofrecen 10 mil Y a la hora de la verdad Descuenta por acá Mejor se quedaba acá Esa falta de seriedad Luego, la pelada de fondo Es una A ver, cuántas A ver, la de damas una Y de ahí cuántas La de Marlon Aguas ¿Con quién me dices? Con Adrián Campos De México De México ¿Qué categoría es esa? Esa es la mediana ¿Ciento cuánto? Ay 140, si no me equivoco 140 La otra es 160 La de Marlon Delgado Ah, hermano de Ramiro No, no, no Es sobrino Sobrino, sobrino Marlon Delgado Es un pugilista ¿Tienes la cartelera completa ahí, Juanito? Las tres zonas estelares Porque hay varios No, pero en documento Pásame a WhatsApp Varios preliminares Ya te he pasado Ya te voy a mandar Varios preliminares Son tres o cuatro Ya bueno De lujo La verdad, eso todavía No me he entregado el dato Ramiro Pero lo que te digo es Un saludo para Ramiro Delgado De Jesús Ramiro, el Black Boy ¿El Black Boy? No, no, Ramiro Marlon, el Black Boy Delgado Ah, el Black Boy, ya Él hasta diciembre fue parte del plan de alto rendimiento Ah, claro Él fue seleccionado ecuatoriano en las Olimpiadas de Londres Dos mil doce Río dos mil dieciséis Dieciséis ¿Y qué pasó? Su última Clasificó hasta cuartos de final Ya, ya, ya Su última presencia internacional Una medalla de bronce En una copa de los países petroleros El año anterior Ya Él va a pelear con Orlando Vázquez ¿Dónde fue esa copa, te acuerdas? Esa fue en Rusia Ah, en Rusia Él no había entrenado porque tenía algún inconveniente físico Pero llegó y obtuvo la medalla de bronce Marlon Delgado, repíteme el rival Orlando Vázquez Orlando Vázquez ¿De ahí qué otra pelea? ¿La estelar cuál va a ser? Esa es la estelar A la de Marlon Delgado Marlon la semi, Marlon Aguas Y la pelea de la chica, la tercera Pero falta otro, no me dices que son cuatro Cuatro preliminares de, cuatro preliminares de lujo Amateurs, amateurs No, no, profesional Ah, profesional Coliseo de la Eufrasia Ahí cerquita de su casa Eso va a estar Ah, bien Va a estar presente Va a estar presente el amigo Luis Miguel Valdón Y como invitado Roberto Durán Ahí vamos Sí Mano de piedra ¿Qué tal? Muy bien Pero el Mauricio Durán, pero Un día como hoy, no sé si lo dijeron Se inauguró el World Trade Center Sí, hablemos de eso Sí, es importante 1973 A mí me parece que las de Febré Son importantes El World Trade Center en 1973 Lo construyó un ingeniero japonés Ya O un arquitecto japonés ¿Y quién iba a pensar que el World Trade Center? Las Torres Gemelas 1973 73 Juan Leo Ya duraron Hasta el 2001 2001 Al 2003 hablamos de 30 años 38 años Hoy tenemos un memorial 28 Perdón, 28 Tenemos un memorial Hay también otras edificaciones Es sobrecogedor llegar a Yakaiki Sí Tú has visitado el lugar ya donde Donde se suscitó la tragedia Porque ahora ya no hay ¿Qué hubo ahí? Ahora hay un memorial Una torre Un edificio Una construcción gigante Se llama Juan Sí Y también hay otro Y la torre 2 Y ahí O sea Construyeron un complejo de edificios Pero hay un edificio Que en los actuales momentos Es el más alto del mundo occidental Sí ¿Te acuerdas el nombre o no? En Nueva York En Nueva York, claro En la zona de Manhattan Luis Miguel Durante años Era el Empire State En el Empire State No, pero en el Empire State No está ahí pues En el Empire State Está en otra Sí, pero en Nueva York Digo En otra ubicación Sí, pero en la ciudad En el Empire State Es un edificio de los años 30 Es que dice El más grande Era el más grande Era Sí Era hace años Ahí hicieron la 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 En la película de King Kong Ahí es donde llega Sí, sí, sí Gorila, claro Ahí en Empire State Yo tenía un amigo Que le decían King Kong Sí, ¿por qué? Porque era medio gorila One World Trade Center Se llama ahora ¿Cómo se llama? One World Trade Center One World Así es Está en la En la denominada Zona Cero Donde estaban las Torres Gemelas Así es Es un rascacielos De 541 metros de altura Está entre los 10 edificios Más altos del mundo Sí, pero tienes otro edificio ahí A ver Bueno, están en el En el mundo de oriente Las Torres Petronas A ver El One World Trade Center WTC1 Es el edificio principal Del nuevo complejo Con un total de 104 pisos Te decía Es el edificio más alto Del hemisferio occidental Ah, ya, ya Sí, porque los demás Están ubicados Por ejemplo El más alto está en Dubái El Burkhalifa Que está considerado El edificio más alto del mundo El Burkhalifa 828 metros de altura ¿En pisos? ¿Tienes el número de pisos o no? Ya le veo Y búscate, Kai, que si eres tan amable Tú que eres un auténtico Ahí está la foto, cuente Dios mío No termino de contar Ni en Semana Santa La segunda es en Tokio La Skytree Que es el segundo Torre del Cielo, ¿verdad? Árbol del Cielo Árbol del Cielo, ya Buen nombre, ¿no? Claro, lindo nombre Skytree Seiscientos Seiscientos treinta y cuatro metros En Tokio Seiscientos Treinta y cuatro Y las Petronas ¿Tienes ahí? La tercera es Shanghai La torre central Seiscientos treinta y dos metros Esta tiene, por ejemplo, ciento veintiún pisos Ciento veintiún pisos El edificio más alto de la China Y el cuarto es el Pentominium Dubai Seiscientos dieciséis El quinto es el torres de Abrah al-Bait Abrah al-Bait Está en Arabia Saudita Seiscientos un metros Muy bien Después hay una torre de televisión en Cantón Que es el sexto Ahí está Ah, sí, sí, increíble Es el sexto más alto Seiscientos metros De ahí tenemos en Shenzhen En China también En China El Pingang Finance Center ¿Cómo se llama? Pingang Pingang ¿Y cómo hay? Pingang Es el séptimo edificio más alto del mundo El octavo es el Lotte World Tower Que está en Corea del Sur ¿Lotte? Lotte World Tower Lotte World Tower, ya Lotte World Tower ¿Qué significa torre del mundo o qué más? Lotte Lotte, ese es el nombre propio Sí, parece Y de ahí tiene la Torre Nacional de Canadá Canadá, ya ¿Qué le parece? Entonces no es del occidental Porque parece que la Torre Nacional de Canadá Está antes del One World Trade Center ¿Y el One World en qué lugar aparece? Décimo Noveno o noveno, ¿cuál es? Noveno es esta de Canadá La de Canadá La Torre Nacional ¿Y el octavo, cuál es? El octavo era la Lotte World Tower Está bien, está bien ahí De Corea ¿Y las Petronas no están ahí? Búscatelas ¿En qué lugar figurarán las famosas torres Petronas? Buena pregunta Hasta tanto, hasta tanto en efemérides rápidamente Porque ya la segunda hora será de fútbol De fútbol Y la encuesta estúpida Un día como hoy en 1945 en Alemania En el marco de la Segunda Guerra Mundial Fuerzas estadounidenses liberan el campo de concentración de Ordruf Más o menos por estas fechas Ya los estadounidenses, los aliados Se dan cuenta de todo el horror El holocausto Los campos de concentración En Ordruf Llegó Eisenhower Hizo que todas Las personas Todas las personas Que vivían Cerca De El campo de concentración de Ordruf Visitaran Las instalaciones Las cámaras Y vieran Todos los horrores Todo el espanto Que significaron Los campos de concentración Fue algo Tenebroso Un día como hoy El mundo pudo darse cuenta Ya De forma fehaciente De cómo eran los campos de concentración El holocausto El holocausto, sí Un día como hoy 4 de abril De 1945 Un día como hoy En Washington 12 países En el año 49 Firman el tratado Del Atlántico Norte La OTAN Y sabes que Colombia Está a punto de ingresar Colombia ¿Sí? A punto de entrar A la organización Del tratado Del Atlántico Norte Los colombianos Están Están lejos Están lejos De nosotros Ellos siempre Están un paso adelante Norteamericanos Aquella de Tolemaida Por ejemplo Que es muy conocida Sí, pero no solucionan Con siete bases Ah, no, no lo solucionan Con siete bases Y no pasa nada Y el problema De la violencia interna Tampoco Un día como hoy En 1958 En Londres Una manifestación De 10 mil personas Contra la bomba atómica Crea el movimiento pacifista Y se exhibe por primera vez El símbolo de la paz La famosa paloma de la paz La famosa Un día como hoy Por primera vez Se dio la paloma ¿Qué te parece? En Memphis Estados Unidos Un día como hoy En 1968 Es asesinado Martin Luther King Pastor bautista Que luchó contra La segregación racial Martin Luther King ¿Quién asesinó A Luther King? No se sabe Lo condenaron Al asesino Lo condenaron Pero la propia familia De Luther King Dice que no fue él El supuesto asesino Quien terminó con la vida De Martin Luther King Mira aquí es el lugar A ver El motel Lorraine Aquí es donde asesinaron A Luther King Ahí está la habitación Deja ver Kaiki Mira ahí está la habitación Así se mantiene ahora Incluso en la parte de abajo De la habitación Porque son dos plantas Hay unos vehículos clásicos Estacionados De la época Que se mantienen Se mantienen desde el día Que lo mataron Son vehículos clásicos Esa habitación No se la renta a nadie Yo me imagino que no Tiene un valor histórico La mantienen igual Así tal cual Y a la vuelta Está el museo De los derechos civiles El museo nacional Declararon culpable A James Earl Ray James Earl Ray Pero parece que él No fue el asesino 99 años de cárcel La propia familia De Luther King Dijo que no era él Dijo que no era él Y ayudaron Para que James Earl Ray Tenga un nuevo juicio De todas maneras Se supone que quienes asesinaron A Martin Luther King Fueron Conspiradores Segregacionistas Y la mafia Más o menos algo parecido A lo que ocurrió Con John Fitzgerald Siguen las dudas No se sabe realmente Quien fue el asesino Quien disparó En contra Mira esa es la foto Esa es la foto Del momento En el que le disparan Aquí está en el suelo Luther King Y todos señalan Al lugar donde salió la bala Un tiro en la garganta Fue Un día como hoy Este es el segmento Para mí más lindo Que tiene la La radio redonda Y este programa Ese hotel era Un lugar donde asistían Personalidades del mundo afro Estadounidense Siempre fue así Iban cantantes Iban celebridades Siempre Por eso Luther King Se hospedó ahí Porque era un lugar Muy amistoso Con el Con la Con el Con el Con el pueblo afro Un día como hoy En el 75 En California Estados Unidos Bill Gates Y Paul Allen Fundan la empresa De software Microsoft Bill Gates Llegaría a ser El El Número uno En cuanto a Ingresos Poder económico Un día como hoy En 1975 Alguna otra novedad Bueno ya vamos con Nacimientos Un día como hoy Compañeros Con la venia de ustedes Se inauguró En 1998 El puente Vasco da Gama Me dirán ¿Y a quién le interesa? No se nos interesa Portugal Es el puente más largo De Europa No se si lo habían oído Nombrar Dilectos Con tertulios El puente Vasco da Gama En Portugal Un día como hoy Se firma la paz En Angola En el suroeste Africano Entre la UNITA Que era un Movimiento Anticomunista Y el gobierno De dicho país ¿Te acuerdas que combatió La MPLA Movimiento Popular De Liberación de Angola Con la ayuda Los cubanos Con la ayuda cubana Efectivamente Los cubanos destruyeron Para la liberación De ese país ¿En qué año Patricio? El dominio portugués Esta firma de la paz 2002 Un día como hoy Hace 17 años Y un día como hoy También Se produce la quiebra De una empresa aviatoria Muy famosa y conocida De México En el 2014 Mexicana de aviación Una de las tantas Aerolíneas extintas Yo viajé Mexicana Yo viajado Pero en Aeroméxico No en Mexicana Un día como hoy Kaiki En 1948 Nace Peak Withers Batería Británico De la banda Dire Streets ¿Podemos escuchar algo De Dire Streets? Money for nothing Las berriadas Y el baile del sultán ¿Cómo se traduciría Kaiki? ¿O no amerita Traducción ese nombre? Money for nothing O sea Dinero por nada Dinero para nada Sí Dinero para nada O por nada Esa canción es del año 85 ¿Verdad? Bueno El videoclip fue A ver si te estoy mintiendo 1985 Dire Streets Con el tema Money for nothing Es 84-85 Sí Sí, se publicó en el 84 Ok Falleció Alberto Cortés ¿Cómo? Falleció confirmado Pero pone Esteban Ávila Ah, caramba Hoy Por este momento falleció Alberto Cortés 75 años ¿Cuál cantamos de Alberto Cortés? Cuando un amigo se va Que me parece una canción Cuando un amigo se va Icónica O Castillos en el aire Castillos en el aire Ponle Castillos en el aire ¿De qué falleció Alberto? Ah, sí, sí, sí Hace ocho minutos Ah, no puede ser Qué lástima Uno de los grandes De la música Latinoamericana Alberto Cortés Cantautor A ver A ver, en un hospital de España La productora del concierto Que iba a dar en Puerto Rico Yolanda Díaz Ha confirmado el fallecimiento A los 79 años De Alberto Cortés Sí, Alberto Cortés Nacido en Rancún, La Pampa Había sido internado En un hospital En las afueras de Madrid Y muy cerca de su residencia El miércoles pasado Nació el 11 de marzo de 1940 Qué pena Qué lástima Qué voz de Alberto Ahí va Y construyó Castillos en el aire A pleno sol Como nubes de algodón En un lugar A donde nunca nadie Pudo llegar Usando la razón Y construyó Ventanas fabulosas Llenas de luz De magia y de color Y convocó Y convocó Al duende de las cosas Que tiene mucho Que ver con el amor En los demás Al verlo tan dichoso ¿Escuchas la letra? No vaya a ser Que fuera contagioso Tratar de ser feliz De aquella forma De aquella forma La conclusión Es clara y contundente Lo condenaron Por su chifadura A convivir de nuevo con la gente Vestido de color Vestido de color Vestido de color Ventanas fabulosas Ventanas fabulosas Llenas de luz De magia y de color Y convocar Al duende de las cosas Que tienen mucho Que ver con el amor Acaba aquí La historia del idiota Que por el aire Como el aire libre Quiso volar Igual que las gaviotas Pero eso es imposible O no O no Brother Quiere decir que Nosotros somos idiotas Chiflados Este si es un programa chiflado Tú estás de acuerdo Este es un programa idiota Chiflado Más vale Claro La verdadera locura Es la cordura En serio Tiene que ser Brother póngale Cuando un amigo se va Que nos ha pedido Patricio Pará Es fabuloso ¿De qué año será? ¿70 y algo? Debe ser setentera Porque acá estoy viendo No soy de aquí Es el 71 No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí Ni soy de allá Este es nuestro homenaje Humilde sencillo De cuatro idiotas Alberto Cortes Cinco Y un imbécil Cinco con No, no Cinco conmigo O un imbécil Y cuatro idiotas Chévere Por favor Listo Me gusta andar Pero no sigo el camino Pero no sigo el camino Pues lo seguro No tiene misterio Pues lo seguro Ya no tiene misterio Me gusta ir Con el verano Me gusta ir con el verano Muy lejos Muy lejos Pero volver Pero volver Donde mi madre En invierno Y ver los perros Que jamás me olvidaron Y los abrazos Que me dan mis hermanos Y los abrazos Que me dan mis hermanos Salsar balcones Y abrimos Ciencias de ventanas Francés No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a Manuela Con todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el brillar No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Sensacional Otra vez Están jodiendo en el banco Oye ¿Qué quieren? A ver ¿Pero no has pagado o qué? No, no he pagado Oye En el ranking de la FIFA La verdad El ranking del mes de abril El tercero es Brasil ¿Y el primero? Primero está Bélgica Pero Ecuador es puesto 59 Descendió Bajamos uno, ¿verdad? Que pague ya Pero es 21 Segundo lugar Está Bélgica Danos el top 10 El top 10 Juanito Leo Por favor Ay, todo este momento Que pague ya Díceme Aquí con la novedad Que esa canción es de Cabral Sí, pero la interpreta Sí, la cantaba Cortés también Cortés la hizo muy famosa ¿Y qué te parece si rematamos El homenaje con Cuando un amigo se va? Cuando un amigo se va Lucio Cuando un amigo se va También es una letra muy sentida En los cepillos te la ponen Carlos Muñoz Cuando un amigo se va Ponían esa canción No, en la del chucho Le pusieron la del tercer cielo Esa es tremenda Esa es devastadora Esa pusieron Vamos ahí Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llegar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón en mi sentido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Y este hombre le cantó a los perros Callejeros también Cuando un amigo se va Calopando su destino Calopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no puede llegar La llegada De otro amigo En el de interpretación Conmovedora, sobrecogedora Antes de la pausa tengo un saludo para un niño Que se llama Martín Él está hospitalizado en Santo Domingo Habitación 106 Le deseamos una pronta mejoría Nos dice Salustio Cabrera Dice es hijo amigo De su hijo también Que tiene un año 7 meses Un saludo para el niño Martín Que se recupere pronto Y para Salustio Cabrera De Santo Domingo De Los Áchilas La provincia 23 Revísalo sobre Mariano Soso ¿Y qué hago con el meme? Revisalo antes de la pausa Antes de retirarme ¿Qué hago con los memes? Pero revísalo Revísalo lo que dicen A mí no me contrataron para la Copa Libertadores Me contrataron para el Campeonato Ecuatoriano ¿Tienes razón o no Soso? Está chistoso Está chistoso He hecho el chistosito este abogado Está chistoso el meme Te hagas el chistosito No, no, me pasaron el meme ¿Ah? El meme de Neme Bueno, vamos a la pausa Hay una pregunta Dice Ramiro Gómez ¿Por qué el abogado pide cuando un amigo se va? ¿Acaso será por lo que le dijo el superdirector que prefiere a Merchan? No, no, a ver, el superdirector ¿Qué pasó? En primer lugar, este audio es cortado Pero no sé, no, no, no A ver, ustedes lo invitaron al programa del superdirector ¿Cuándo, Kaique? A la otra, el otro lado de WhatsApp El otro grupo, eso, ¿no? Hace meses ¿Cuándo, cuándo fue? Tiene que ser por lo menos unos dos meses y pico ¿Puedes pasarme el audio del video? ¿O no hay registro? Pero bueno, ¿pero qué pasa? Pásame al WhatsApp ¿Cuál es el inconveniente? Ahí le preguntan que quién es su mejor amigo, le dicen ¿Ya? ¿Roberto Merchan o mi persona? Le dicen, o laboral Merchan ¿Cuál es el problema? Si trabaja con él varias horas al día Ningún inconveniente No, pero ahí ¿Por qué tengo que enojarme o esto hacer motivo? Celos De fisca, de bullying No, pero yo solamente, no, solamente pregunto Porque envían esto ¿Y eso del movie? ¿Cómo es lo del movie, Juanito? Y uno que envía, no sé ¿Qué debe saber? Pero no sé de qué se trata Palau The movie ¿Qué será eso? Sí Una película Pero no es la foto de Palaito Ahí tú No, es una película Vamos a contar el ranking de la FIFA luego A ver, pero luego das el top 10 Ya Ya, vamos Que quedamos inconclusos La radio Inicio de espacio publicitario Oye, ñaño Ya me toca Espera Pero ya es mi turno Ay, tranquila Apúrate Antes que haya lag en el juego Tranquila, ña Eso ya no va a pasar Porque estamos con la conexión más pro de fibra óptica Celerity de Punto Net La diversión sigue por las noches Juega en línea Descarga películas O navega con la super velocidad del internet fibra óptica Adquiere ahora Celerity de Punto Net Y disfruta de hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana Llámanos al 1-800-70-80-90 ¿Logaste reunir a toda la familia en la mesa? Sin que tengan celulares en las manos? Te lo mereces Pide KFC a domicilio desde nuestra app KFC Ecuador Desde nuestra web o llamando a nuestros locales Además, aprovecha nuestra promoción de dos Big Box reales Por 8,99 en pedidos a domicilio KFC para chuparse los dedos Compañero, si sabía que ahora por cambiar las llantas Continental de su camión o bus Le regalan diésel ¿Diésel gratis? No, mi colega Eso tan bueno no regalan Claro que sí Yo ya cambié las de mi camión Y recargué diésel gratis Solo en Continental Compra 4 llantas en 11 R 22 5 O 6 llantas 215 75 R 17 5 Y recibe gratis bonos de 40 dólares en diésel Visítanos en Continental Center y Arco Tires a nivel nacional Aplica restricciones Vuelven las emociones del boxeo Sábado 13 de abril Coliseo del Colegio Eufrasia 19 horas Ecuador y México Frente a frente Marlon Black Boy Delgado Frente a Orlando Vázquez Marlon La Furia Aguas Ante Adrián Campos Erika Cedeño Versus Alejandra La Roquera Guzmán Preliminares de lujo En tasa a la venta El ticket show Con la garantía de boxeo y honor Fin de espacio publicitario La radio redonda La pasión del fútbol No se transmite por las radios La pasión del fútbol Se siente y se vive por la radio redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es la radio redonda Noventa y seis punto nueve equipo Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio Redonda Hablando jugadas Copa Libertadores de América Luis Miguel Baldeón Atención resultados Oye, dos datitos Nada más antes de Colaco Juanito Fernando Hidalgo Que ayer hablamos Luis Miguel Va a jugar en Deportivo En Chullas de Colaco ¿Cómo es Quito Corazón? Quiteños Quiteños FC Quiteños de Bueno Quiteños de FC Fútbol Club Ese es el que va a jugar en Babura La segunda Sí señor Fernando Hidalgo Es jugador del Deportivo Quito Vuelve al lugar donde nació Ya Pero a Quiteños A la filial O Fraterra en segunda Pero es del Deportivo Quito Claro Claro Bueno ya Bueno Entonces no vuelve al Deportivo Quito Pero va a jugar ahí ¿Está bien o no? Quiteños Y Gabriel García El golero también vuelve al Deportivo Quito Gabriel García Sí, un golero joven que tenía Muy bien ¿Está bien o no? Está muy bien Juan Leo Ya, es que te enojas No me enojo No Juanito No para nada No pienses por mí Juanito No, no piensas ¿Tú crees que estoy enojado? No, es cierto ¿Estás o no estás enojado por lo que te han puesto? Para nada Juan Leo ¿Pero por qué tengo que enojarme yo de cualquier Por Emelec? Pero Emelec me da lo mismo que gane, pierda, uno a cero, mil a cero, cuarenta a cero, que sea campeón de las Libertadores mañana ¿Y cuando pierde la Uquitas? Me da igual a mí, a esta altura de mi vida voy a estar sufriendo por un club de fútbol, a ver Por Melanie, sí ¿O no? Ya está bien Aquí tengo un mensaje que dice, a ver, Kikín, ayer le vi al abogado que subía con María José, dice ¿Quién es María José? ¿Dato efectivo? No, no voy a seguir leyendo Ayer creo que se fue a limpiar la pieza de la pistola Ayer en la noche, efectivamente, me desvié por la Panamericana Norte La piscopeta Pero en la noche Pero te han visto ¿Pero quién es que se preocupa de la vida? ¿Quién es María José? Pero si alguien le ve, pues ¿por qué se preocupa? Le vio, ya le vio ¿Quién es María José? Es una amiga de Melanie, ya ¿Ah, sí? Para que sepas Pero le saben hasta el nombre del recontrapanel que envía Por favor A ver, vamos ¿Copa o el ranking? En la copa Porque tengo ahí listo el ranking Juan Leo, por Dios ¿Cómo interrumpe, Juan Leo? ¿A quién habrá aprendido, Juanito? La canción de la alegría ¿Qué es la canción? En que... A ver La novena sinfonía de Beethoven Internacional 2, River 2 ¿No sé? ¿Viste algo, no? Sí, algo vi No pude Y va acá el 12 Hasta el 2-1 El penal de Lucas Prato Si hablábamos Lucas Prato ya El famoso Larita de Venezuela De Barquisimeto Le ganó 2-1 a Huracán Al Globito 2-1 Sí Católica 0 Hubo un apagón ¿Cuánto tiempo se apareció el torneo? ¿Unos 5? 5, creo 5 minutos Universidad de Concepción No Católica Universidad de Concepción La Universidad de Conce Que ahí dirigió alguna vez El Nano Díaz Fernando Díaz Godoy Cruz De Argentina De Mendoza El equipo del Tomba De los Vinos 0 El Bodeguero Flamengo 0 Peñarol 1 Sorpresa Hasta cierto punto En Maracaná Yo diría que sí Estadios llenos Golazo de Lucas Viat Golazo ¿Jugó Gastón? ¿Rodríguez? No recuerdo Es que yo no vi el partido Atlético 3 Mineiro me refiero Zamora de Varinas Venezuela 2 Perdía 2-0 Al término de la primera parte Lo remontó Juanito Casares Dice un gol A ver déjame revisar No pregunte No pregunte Si no sabe Si no sabe No pregunte No pregunte No pregunte No pregunte Porque nadie más sabe Luis Germán 2 No no lo que pasa Es que no Vio un resumen Vio un resumen muy rápido Yo también voy a empezar Voy a empezar a preguntar cosas Que no sé Para ver si ustedes saben Y si no saben Hoy Atención Hoy por Facebook No no metió gol Casares 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 Esporte en Cristal Olimpia En Lima A Copa Libertadores de América Ayer Emelec abogado No sé si usted vio el partido Yo estuve Vio unos 20 minutos También más o menos Una media hora Porque estaba ocupado Estaba remojando el pinguso Así es Y le vi a Emelec Bregando Contra sus propias limitaciones Así es Católica Gremio Y hoy también Libertadores Era un equipo que peleaba Dentro de la cancha Contra Contra sus límites Contra su propia impotencia Sí Libertadores de Rosario Central Porque Impetú no le faltó ¿Viste cuando lo cambiaron A Fernando el Chiqui Guerrero Para que ingrese Fernando Luna? Se enojó Se enojó el Chiqui Se enojó A Luna luego lo expulsaron Pero se enojó Porque decía Pero acá estoy sí Pero se enojó Lo de Luna o lo del Chiqui? Lo de Luna Sí, Fernando Luna se equivocó Si no estuviéramos Si no estuviéramos en Ecuador Si no estuviéramos en Ecuador No diría que Soso se va pronto Yo creo que lo de Soso A muy corto plazo Va a tener que Sí, parece que sí Llegar a un desenlace Drástico Radical, abrupto No camine Melec Mi estimado Luis Miguel Ahora Mariano Soso Con Mariano Soso Melec Melec ganó la etapa Llegó al segundo semestre Ganó la etapa Jugó la final 2017 fue campeón Arias, ¿verdad? Claro Alfredo Arias Soso llegó en junio del año pasado Repito los partidos de hoy Que creo que no me han puesto atención No, para nada Católica de Chile Gremio La hora si eres tan amable 17 Libertad de Rosario Central 19 Por Facebook a propósito Todos por Facebook Y tenemos otro partido Otro partido más Que va también El Cristal en Lima El equipo cervecero Frente a Olimpia El Rey de Copas 21 horas 21 horas Sí, bastante tarde Tres partidos hoy En Facebook Watch Solo tres Solo tres Solo tres Sí, señor Y los tres son Interesantes, ¿no? El de Católica Gremio Libertad Rosario Central Y Sporting Cristal Olimpia Los tres tienen su Su pique Es el momento ya del pueblo Qué madera del tiempo Oye, solamente el ranking El ranking de FIFA que de Juan Leo Que está desesperado No, no, sino que me pediste Juanito, Juanito Bélgica, primer lugar Segundo, Francia Tercero, Brasil Cuarto, Inglaterra Quinto, Croacia Sexto, Uruguay Séptimo, Portugal Octavo, Suiza Noveno puesto para España Décimo, Dinamarca Décimo, Primero, Argentina Décimo, Segundo, Colombia Décimo, Tercero, Alemania Décimo, Cuarto, Suecia Décimo, Quinto, Chile Ecuador Ecuador es cincuenta y nueve ¿Qué? Y de los dos está mal Perú veintiuno Son más de doscientos Perú está veintiuno Son más de doscientos países No está mal Cincuenta y nueve No está mal ¿Digo el top ten alguna vez? No, pues top ten Yo te doy la fecha Mayo del dos mil trece Cuando se le ganó a Portugal Si no me equivoco Fue en Guimaraes Tres a dos No fue en Holanda No, en Se le ganó en el suelo portugués Sí, sí Y ahí nos enloquecimos Y fuimos a jugar en Boca Raton Con Alemania Previo al Mundial A cuatro a dos Un año antes del Mundial Dos mil trece Con Reynaldo Rueda Y en treinta minutos Nos ganaba Alemania Cuatro a cero En Boca Raton Eso fue abril de dos mil trece La mejor La mejor ubicación Y fue Mayo dije yo Fue expulsado Fue expulsado del Toño Valencia Fue número diez Número diez del mundo Luego de la victoria Ante Portugal de visitante Ya con eso podemos morir tranquilos Tranquilo Top diez Dirigía Reynaldo Rueda Que joden Todos los años quieren estar en el top diez No jodan más El pueblo ecuatoriano Ahora sí, por favor Y después la encuesta estúpida Y el atento Lucho Beiri Me retiro compañero Patito, un lindo día No se olviden esta invitación Que les tengo para el fin de semana Luis Miguel Ah sí, sí, nos vamos verás Tenemos que ir Caique Bueno, bueno Voy a pedir permiso a mi mujer A ver si me deja ir con usted al chongo No seas tan explícito A ti no te dan permiso Yo pido perdón No permiso Lenin Rojas dice Buen día trío de enanos Porque no leen los mensajes míos Que tan mal les caigo Fabricio dice Hola Quique Dile al loco que cante Cero drama de Audi Porfis Santiago Suárez dice Abogado no se exponga Pida la carne con pulso a domicilio No resulta tan caro Y es seguro Edu dice Ya va a ser nueve y treinta Abogado Javier dice Palau vio el partido de Meleco Estaba ocupadísimo Vi veinte minutos Ahí nomás Dice que el abogado está triste Por la elección de Esteban Ávila Merchan como el mejor amigo En la entrevista Él dice en lo laboral Y es obvio Hay que hay que No no creo que se refería A lo laboral No no creo que se refería Se refería a los amigos Pero pongan el audio completo Es que está cortado Está Ah le pasaron Sacado de contexto Pero ayúdame tú Con la grabación completa Está en Facebook todo Pero como como busco Como veo Como llego a ese A ese capítulo Que tal es para Facebook usted Más o menos Más o menos Mire así nomás Ya Entra en Facebook Pone buscar Pone otro grupo De WhatsApp De WhatsApp Ahí está Otro grupo de WhatsApp Entrevista Esteban Ávila ¿Qué día fue? Ahí tiene que ver La página A ver qué hago ahí Y aquí baja Y aquí encuentra videos Videos ya Ajá Aquí está videos Ver todos Listo Y aquí tiene todos los videos Espere un momentito Aquí Noventa y ocho videos Dice que hay Usted recorre Los últimos fueron candidatos A la alcaldía de Quito Y el anterior Que no fue candidato A la alcaldía de Quito Fue Esteban Ávila Le voy a decir la fecha Aquí lo tenemos Fue exactamente Este El programa cuarenta y ocho Del Déjame ver la fecha Es del Cinco de febrero De dos mil diecinueve Hace un par de meses Virtualmente Sí Dos meses ¿Cuánto duró el programa? Este programa duró Una hora cuarenta y seis minutos Una hora cuarenta y seis Ya No, no aguanta tanto Mucho es Sí El peor ver noventa y ocho videos Y después quiere Que Esteban Ávila Sea su mejor amigo No es capaz de ver No, no, pero no es por él Sino por lo Qué vergüenza Lo largo del video Qué vergüenza Hora cuarenta y seis Te verías un video No Mucho Mucho es Y noventa y ocho videos Que tiene almacenados el grupo Son cincuenta y cuatro Y cuatro programas Ah, bien, bien El resto de videos son cortitos Ah, son cortitos De cositas Felicidades Chao, abogado Si no van a leer los chats Pasen sus números Porque eso sí leen A trece Estoy leyendo como siempre Todo lo que dicen que no leo Siempre leo Abogado ha estado repartiendo Que da miedo Dice Javier Moving es lo mismo que bullying Pero en oficinas Ah, el mobbing Sí Mobbing es Hacer bullying A un compañero de trabajo O a un subalterno Ya más Mobbing Mobbing Buenos días Pónganla del perrito callejero Yo la tengo grabada en cassette Saludos a Ale Rojas Milber dice Hola a todos De Alberto Cortés Para ser un pequeño burgués This is not here Dice hola aquí Que canta thriller Un día como hoy nace Robert Flores Dice Robert Flores Jugó Yo pensé que iba a ser Robert Flores Que jugó el deportivo kit No, es el Robert Flores que escribe Un abrazo Robert Feliz cumpleaños Feliz día, ñaño Pongan Torres Gemelas de Delfín Dice a trece Los japoneses y los rusos también tenían campos de concentración Y los cubanos también Ardilla dice Porfa que Luchito cante Papas con librillo Arroz con atún Y un fresquito Solo no ha de faltar Papas con librillo Arroz con atún Y uno en el hocico No ha de faltar En mi restauran Cleber dice Buen día para los integrantes Hablando Juárez Y Valdeón dice Que Montenegro y Dávila Son las nuevas estrellas La pregunta estúpida sería ¿Quiénes eran las antiguas estrellas? El homo tuyo Una pregunta para todos En especial Luis Miguel ¿Qué piensas sobre lo que dijo María Soledad Reyes? Y cito Periodista deportiva Que diga que no ha salido Con un jugador de fútbol No es periodista deportiva El porcentaje es alto Las compañeras Las colegas Tienen romances Tienen affairs Con los jugadores de fútbol Eso es normal Natural Así es La frase es un poquito Generalizadora Pero no le veo nada de malo No, no, nada Pero hay un buen porcentaje Yo conozco a Juan Leo Tú también conoces La mujer de la vida De Iker Casillas Claro, eso es Por ejemplo Frecuente Juan Leo, ¿qué pasaría? Si no que se refería Más acá al tema En Ecuador No, lógico Pero no veo No veo lo malo Ha habido de todo Son bastantes casos Bastantes casos Ha habido Que han llegado a casarse ¿Qué? ¿Puede ser? No sé si Alejandro Koenig Pero bueno En el punto De la Pero si ha habido No, pero hablamos De las reporteras Reporteras De deportes Diego Alarcón Con Gabriela Pazmiño Sí Y no, pero de las reporteras deportivas Futbolísticas Yo conozco un montón de casos Ponte en el lugar, Juanito Fútbol femenino Y nosotros Reporteros Upa No, es que a esa edad Enamorados De la primera cobertura En cualquier deporte Yo alguna vez salía Con una Tacuendosista Date cuenta Donde me metí Bien O sea que te sobraron ¿Te hizo una quebradora o no? No, no Le tenía Le tenían llavado Pero íbamos Por ejemplo Con ella Vamos a Algún lugar A comernos Que vamos a Una hamburguesa Vamos a hacer No, buscamos un lugar Donde Y si había algún Algún evento No deseado De algún tipo de violencia O alguna cosa No entre ustedes Sino externa Ella daba la cara por vos Seguramente sí Nunca llegó a pasar Pero me imagino Estaba mejor preparada que yo Pero ella te decía Yo te defiendo, Juan Leo No, no, nunca Nunca Tranquilo que yo te defiendo No, pero hemos tenido Romances sonados Y romances de una noche Reporteras con jugadores Ellas creen que no sabemos Pero sí sabemos Sabemos Yo al menos sé todo Diego dice Buenos días Por favor ¿Podrían dar el nombre De la canción que Loquito Cantó el lunes Que dijo que le había dedicado Andrea Que es de un grupo mexicano Por favor De Natalia No, no La Forcade ¿Cómo es? ¿Cuál de ellas? ¿La que cantamos? Sí, el cumbión Nunca es suficiente para mí Póngale, póngale la cumbiecita Se llama Nunca es suficiente para mí Dice si en los partidos De la Copa Ecuador Va a haber ida y vuelta O un solo partido Ida y vuelta Es ida y vuelta Así es Dice la frecuencia En la tacunga ¿Es a través del internet? Sí La tacunga No sé si llegamos No, no, internet Cuando llegas hasta cerca La tacunga Podemos cantar otra vez Esta Pero lógico No seas malo Por favor Ya no lo mensajes No, ya hay muy bien Ya Para lo que nos importa Sí, para lo que hablan además No, no, es que no son aporte No, no No son aporte, en serio No está grande Planteemos mejor Ya Nunca es suficiente para mí Con esta canción me acordaré siempre de ti Y de Andrea, ¿sabes? Lindo ¿De quién te acuerdas más? De Andrea Esa me hizo escuchar por primera vez Para mí Pero Kike ya se la sabía A mí me la recomendó Lucio A mí me hace acuerdo a Lucio en cambio Va, todos Nunca es suficiente para mí Para bailar esto, chévere Gracias Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás santo al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Ahora Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Parabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Estalla de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Parabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca Tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa Para el mundo Con amor Los ángeles azules Y Alfebe ¡Ey! ¡Qué ruta canción! Y Natalia Yo quería ser Juegos de Dios Para todas esas parejitas Enamoradas Que mi corazón Es un fallo de dolor Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca Tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Mezclémosle con el chabón ¿Te parece? ¿Van por ahí? ¿No? No, para nada No, no, no Totalmente desproporcionado No, no, no Hay ninguna relación Claro, mal Lo negado Pero el ritmo, puñeco Te acuerdas de para Andrea Que me hago Acuérdida Ahora vamos a ponerle el chabón Viejos amores No Saludos a Nueva York Mira que me manda una foto Un amigo que está justo Cerquita de la torre One One Trade Center O como se llame One World Trade Center Creo que es Pero hay otros edificios también Mira Me manda la foto llegando Y ahí ya pasando al lado Mira Que bien, que bien Saludos a Oye, este fin de semana Va a haber un homenaje Que estamos invitados todos En el Parque Inglés Se va a rendir un homenaje A Perdomo Belizare Bien A Horacio Prado Uy, uy, uy Y Alfonso Quevedo A las diez horas treinta Habrá un partido de homenaje Primero entre el equipo de San Carlos ADS Y los amigos de Ignacio Campo Verde Politécnico Jairo Y ahí también Ángel Montalbán Y hay un referi comunicador Fabián Almeida Castro Tu amigo es Fabián Almeida Me suena El pana de los migrantes Ah, claro Y él es árbitro también Claro, es árbitro Él pitó ¿Te acuerdas tú El partido de los Pérez Él va a hacer el referi Fabián, un saludo Un saludo a la distancia Un abrazo a Oscar Rubio Sí, Osquita Rubio Toda esa gente de San Carlos El Parque Inglés Ve, brodercito Vaya La encuesta estúpida Va, de una ¿Cómo la formulamos? Dice un par de ideas A ver, vamos de tu cuenta Pero ya Hagamos desde tu cuenta La encuesta ¿Cuál opción? Desea usted Que amanecer deportivo Se prolongue Hasta las nueve de la mañana Temporalmente Mientras estoy de vacaciones Y ahí solo trabajaríamos una hora Y si da resultados Ya que se queden para siempre Hasta las nueve Estás mamado Si nosotros solo de nueve a diez ¿Está claro? Una hora Estás mamado Una hora más Que se prolongue amanecer Hasta las nueve Una hora más Y ustedes entran a partir de las nueve Juanito Con el caiki Mientras estoy De vacaciones Mientras la encuesta Que anuncia Chateando con Edwin Calada Porque me dice No es Marlon Delgado Es Marlo Delgado Digo, no es Marlon Yo le ayudé a hacer una carta Para agradecer a la Federación Ecuatoriana de Bogotá Al Ministerio del Deporte Porque él era del plan De alto rendimiento Pero le escribí a la persona Involucrada ¿Cuántos minutos? Le digo, hermano Marlon o Marlo Dice, soy Marlon Pero en la cédula Está Marlo Si se equivocaron En el reglito Te llamas como está en la cédula Marlo Claro, pero bueno A él le puso a los papás Como le pusieron Marlo Marlon Entonces que vaya ¿Por qué no se va a aumentar la N? No sé No te enojes Quique Es un segundo Y se evita un problema Todos los documentos legales Tienen que firmar como Marlo Si Claro Pero él está incluso en la ficha En la ficha de Internacional Marlo Porque da la cédula Marlo Claro Pero él cuando oye Él firma todo Marlon Y él nunca me dijo Yo soy Marlo Es Marlon Y él firma así Solo les cuento como una Vamos a estar 10 minutos No te enojes Marlo Y Marlon No te enojes Quique Aquí está ¿Qué tema ese? Temporal, ¿no? Desea usted que amanecer deportivo se prolongue por una hora más Mientras estoy de vacaciones Sí, por favor No, gracias Ya Con eso le tienen al Aurelio Cinco minutos Ya en este programa de las 8 Su presencia ha sido tan requerida Las reacciones del pueblo Del público Del oyente Ahí le tienen hasta las 9 Y si da resultados De pronto se puede quedar amanecer hasta las 10 Claro Es que hay que reinventarse Replantearse Ya tenemos 5 años Y a veces uno puede creer que es la gran pomada Y resulta que te vas quedando ya Que pasaste de moda Que ya no pegas Que el discurso se agotó Oye, ya que estamos en el segmento de la encuesta estúpida de la semana O del día Vamos también metiéndonos en nacimientos y de funciones de futbolistas ¿Te parece? Branco Esta es cortesía de Antonio Villa El 4 de abril del 59 Nace Tu niño Vieira Qué jugadora Volante central de Barcelona Campeón 85 Jugué en Filambanco también Tu niño Vieira Pablito Sí Buenos días No te sientas mal Pablo No es obligación ganar la Copa Libertadores Oye, pero jugó en Santos, ¿no? Sí, 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 sí En el Santos de Pedra Excelente Uno de los mejores volantes centrales que he visto Tu niño Vieira Nace un día como hoy en el año 59 Así es, o sea que está cumpliendo Eh, 60, ¿no? Digo bien 60, ¿no? 60 Ya 60 años Dices bien, Quique Dices bien, Quique Tu niño Vieira Mira, ¿qué tal eras para matemáticas, Quique? Pésimo Ya Héctor de los Santos Pero El pototo de los Santos Era pésimo para matemáticas Pero después resultó que no era tan malo Ya, ¿por qué? Porque soy bueno haciendo cuentas rápidas Soy mejor que la gente que me rodea Que mi esposa, que mis compañeros de trabajo Que es rápido, ya Entonces, no he sido tan malo como pensaba Pero sean, por ejemplo, problemas de factoreo Todo eso ahí Ah, no, eso Eso pasó Eso ya No, no, eso no No sé de qué se trata También un día como hoy Un día como hoy Nace Héctor de los Santos Héctor Pototo de los Santos Llegó al Deportivo Quito en 1968 Con el loco Batainio Oscar Milber Barreto Y Luis Alberto Aguerre Mira que Acá también lo publicó Mi pana, el Antonio Villa Que no es mi amigo, pero Pero trabaja en la redonda Y en Twitter le siento como que fuera Ya Así no seamos Ya Año cuarenta y seis En Salto, Uruguay Ahí nació Fue campeón con Deportivo Quito Y luego tuvo un paso por Emelec El Pototo jugó en el Nacional También un amistoso Que después puso un local de parrilladas Y le fue muy bien Famoso Vendía carnes Hasta ahora Se le murió una hija en el accidente de Cubana 98 Claro Yo conocía a su hijo La novia de Pepe Ureña La novia de Pepe Ureña Y después también hubo un No sé No sé si fue un secuestro Un asalto Alguna cosa le ocurrió al Pototo Decidió irse Pero se fue Vendió, claro Vendió la famosa marca Se habrá ido hace unos cuatro años Carnes y embutidos Menos Yo estuve con él hace un año En la parrillada Oye, ya déjame joderlo Oye Estamos hablando pues, brother A la final Después le hablan a él Pausa Si eres sapo, croa Inicio de espacio publicitario En el trabajo y la obra No corremos riesgos Por eso confiamos en la Ford Ranger Curia Desde que la camioneta llegó El trabajo se ha multiplicado Lo que antes lo hacía en dos viajes Ahora lo hago en uno Un potente motor turbo diesel El de 2.2 litros Con la mejor tecnología Ford Encuéntralas en dos versiones 4x4 y 4x2 Ford Ranger Curia Trabajo que deja huella Promoción limitada Desde 28.560 dólares pasiva Aprovecha las últimas unidades En todos nuestros concesionarios A nivel nacional Quito Motors Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Tu adicción es el fútbol Cada jornada El fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes Rehabilitate Las 24 horas Los 365 días del año Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Hablando Jugadas Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita Ella es mi novia Como sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita Ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores A ver, 4 de abril de 1959 Oye, el mismo día que nace tu niño Villegra El mismo día exacto Nació Jechu Cárdenas El Jechu Uno de los mejores delanteros que ha tenido el Ecuador Nunca triunfó en la selección Qué goleador Casi no lo convocaron Casi no lo convocaron Era disco el hombre Empezó en LDE y fue emelec Liga Deportiva Estudiantil Clubes por emelec Con Pechito Torres y el chileno El gordo Araneda, ¿te acuerdas? Fue campeón 79 Fue campeón también el 88 ¿Qué delanteros tenía Ecuador Cuando Jechu Cárdenas Estaba en su momento? Así como para que En los 80 Lupo Senén Hermen Benítez Ah, no, estabas peleando Contra Maquinaria Lupo Quiñones Hermen Benítez Otro de los forward De la época En los 80 Creo que son esos Pero con esos dos Ya tienes Un montón de competencias No sé si el Vinicio Ron También Vinicio Ron Jotas del 83 Pero básicamente Con Lupo Quiñones Con Hermen Benítez Bueno, delanteros en general Yadne y Raúl Avilés Fernando Baldeón El flaco Paz y Miño Pero los forward Que estaban sobre él Lupo Quiñones Y Hermen Benítez Difícil ganarle el puesto A Lupo y a Hermen Pero el Jechu era más jugador El Jechu era más jugador Que Lupo El Jechu era más jugador Que Hermen Pero era un tanto díscolo Coibidón No Medio Medio displicente Inhibido Técnicamente El Jechu Cárdenas Olvidó Buen jugador Lo recordamos Hoy es técnico Sí Hoy es técnico A ver, dice Mejor andate de vacaciones De por vida Por eso mismo Estamos haciendo la encuesta Pues Mamarracho Un saludito Un saludito A la área de ingeniería biomédica Del Eugenio Espejo Que están escuchando Un abrazo Vaya los Acá dice Hola, buenos días Por favor Que el programa Amanecer Deportivo Vaya de cuatro a seis de la mañana De seis a ocho Música De ocho a diez Baldiogui y compañía Gracias Empieza Más atento Lucho Baby De cuatro a seis de la mañana A ver, la encuesta Ya se acabó Participaron doscientas catorce personas Doscientos catorce en cinco minutos Desea usted que Amanecer Deportivo se prolongue por una hora más mientras estoy de vacaciones Sí, por favor Cincuenta y uno por ciento No No, gracias Cuarenta y nueve por ciento Ganaron Ganaron Eso puede ser útil para la radio Pensemos en No en mí Dejemos a un lado Intereses personales Antipatías Rencores Rencores Enconos Por favor Ganó Esto tiene que saber Esteban Ávila Hasta las nueve que hagan Amanecer Deportivo Y ustedes trabajan una hora Doscientas personas pueden marcar la agenda de esta emisión Pero lógico Oye, eso es que le grabaste aquí a Pamoga ¿Cuándo le has grabado? Ponle otra vez Pamoga también hasta las nueve Escucha, escucha Ja, ja, ja ¡Qué risa que me da! ¡Tara, ta, tas! A ver Esta fue la encuesta estúpida El día ganador Amanecer Que se quede hasta las nueve de la mañana Sí, señor Y si es un buen negocio para la radio hasta las diez Yo vengo de cuatro a seis Pero ya en cambio tú te quedarías sin Camero Es que te puedes incorporar A Amanecer Deportivo Yo puedo buscar trabajo tranquilamente Te incorporas también a Amanecer, Juanito En Amanecer Yo todavía soy joven No le tengo miedo al desempleo Yo tampoco Está Juan Leo Reyes Vaquero Palau Los Montenegro y Aurelio Hacen un megaprograma de seis a diez Vamos con Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby No gracias, dice Bolívar Rivera No gracias, chau Atento Lucho Baby Vamos ahí, atento No, no, a ver No, bótele Me da pereza Ya llegó muerto Diez para las diez Bótele ¿Y tiene o no tiene? Bótele Es que falta, que le falta A ver cómo está este Dale, ve que nos acaba el tiempo Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Bájale dos puntos al volumen de su receptor Atento Lucho Baby Panadería Tierra Panadería Tierra, el rico pan de calidad Óptica Baldeón Óptica Baldeón, graduados en España y especializados en aparatos auditivos y lentes de contacto Sevilla 338 y Vizcaya Crede Ford Crede Ford, el uniforme de los campeones El fonógrafo El fonógrafo, el decaro de la prensa nacional ya está en circulación La Fonda La Fonda Restaurante, el sabor y encanto de lo nuestro Clínica Villa Aurora Clínica Villa Aurora, atendemos su salud a toda hora Esa pelota va a morir en Clínica Villa Aurora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué piso? Piso paga el piso preciso Francisco Arturo Pisando fuerte, pisando duro Los coqueros Los coqueros, un heredo especial por su sabor natural Caminando Caminando, corriendo, goleando con cada el zapato super deportivo que calza el Ecuador Cantuña 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 Solo alfombras Cantuña Brigalaucas Nos trasladamos en la máquina del tiempo Me faltaba, nos trasladamos en la máquina del tiempo Cual si fuésemos Ese programa, ¿te acuerdas? De televisión Regreso al funeral Volver al futuro No, no, Back to the Future No La serie televisiva, Juanito Eh, jejeje El viaje a las estrellas No, 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 no Perdidos en el espacio Perdidos en el espacio Era perdidos en el espacio No, no, era perdidos en el espacio El túnel de tiempo Tommy Douglas Tommy Douglas El túnel de tiempo Bueno Nos vamos en el túnel de tiempo al año 2012 Hace siete años Copa Sí, no más Copa Libertadores de América Emelec Ante Flamenco En el George Capul Arbitraje del Uruguayo Martín Vázquez Confirmada la alineación de Emelec Atento, Juan Leo Vamos con la composición del conjunto Michonario En el pórtico, Esteban Andréer Esteban Andréer hasta ahora en Emelec La defensa con Wilson Morante Wilson Morante desaparecido del mapa futbolístico Gabriela Chilier Gabriela Chilier en el fútbol mexicano José Luis Quiñones Pepe Lucho Quiñones del año pasado en Guayaquil Sito y está en un equipo de segunda Oscar Bagui Oscar Bagui continúa en Emelec Mediocampo Pedro Quiñones Pedrito Quiñones Banco en Emelec Fernando Gaibor Fernando Gaibor en Independiente de Avellaneda Ener Valencia Ener Valencia en el Balompié Azteca Ayer marcó dos goles Y Fernando Jiménez Fernando Jiménez en Olimpia de Paraguay Arriba Marlon de Jesús Marlon de Jesús está en Shanghái Marlon de Jesús Y Luciano Figueroa Luciano Figueroa Me parece que ya se retiró incluso Luciano Técnico Marcelo Fleitas Ese día también jugaron Ángel Mena Angelito Mena en el fútbol mexicano Mariano Mina Mariano Mina Es parte de la agremiación de futbolistas del Ecuador Y el señor Marcos Mondaini Alineación de Flamengo Flamengo Tu Brasil con los siguientes señores En el arco Felipe Felipe La defensa Leo Moura Leo Moura Leo Moura está jugando en el exterior ahora me parece Leo Moura El chileno Marcos González Marcos González Central jugó de una universidad de Chile Wellington Wellington Y Junior César Junior César Medio campo Muralla Muralla Que sería Muralla Muralla Williams Williams El argentino Darío Bottinelli Darío Bottinelli ¿Dónde estará Darío Bottinelli? Y un tal Ronaldinho Gaucho Un tal Ronaldinho Gaucho La delantera con David David Y Wagner López Y Wagner López Wagner López Me parece que ya se retira Entrenador Wagner López Entrenador ¿Qué sabe? Así con Junior Zornoso Entrenador Joel Santana Joel Santana También jugó Gustavo Resultado final Emelec Tres goles de Luciano Figueroa en dos ocasiones Y Fernando Gaibor Flamengo Dos Autogol de Oscar Bahui Y David Emelec ganó Tres a dos ese día Cuatro de abril de dos mil dos Hace siete años Exactamente un día como hoy Atento Lucho Baby Cortesía los datos de Jorge Valdeon Muchísimas gracias y siempre Trasladándonos en el túnel del tiempo Nosotros nos vamos recordándoles que Este programa llegó a ustedes Gracias a la auspicia del economista y su fortuna Una fortuna margamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabemente invertida Cerosamente guardada Y custodiada Navega a la más alta velocidad Con Celerity de Punto Net Continental Taller Y su promo diésel gratis Por tus compras Hay que decirles también a los oyentes Que creo que se marca el final De una era Yo ya estoy quemado Y sobreexpuesto ¿Cuándo te vas a hacer eso? El quince No oye en serio Estoy quemado Y sobreexpuesto Y en esas condiciones Yo creo que debería trabajar Es saludable Para los oyentes y para mí Solo de cuatro a seis Pero con el mismo sueldo Eso no creo que te acepten Bueno no hay problema Pero de cuatro a seis Yo creo que es el final De una época De una época muy linda Estos cinco años de la radio redonda No en serio Ya nuevas figuras Ahí está el Serrano El Chipi Pablo Montenegro Bueno que no es nuevo Pero se ha renovado Se ha reinventado Aurelio el nuevo ídolo Ramiro Gómez No gracias Y se ve loco De quién nos reímos Hasta siempre Mi Ecuador del alma Y recuerden Esto ya es historia A tu mamá la engañarás I love you please forever And the putty flower Hemos presentado Hablando jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima La pasión del fútbol No se transmite Por las radios La pasión del fútbol Se siente Y se vive Por la radio redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio redonda Programa con clasificación A Apto para todo público Contenidos tipo D Deportivo O Opinión Las opiniones vertidas Por los periodistas Del siguiente